Después de haber tenido que renunciar a hacer la feria presencial el año pasado, este se iba a convertir en un momento muy simbólico y especial. Estamos esperando todos para poder descubrir esa imagen que va a representar esta edición de la Feria de Navidad, además una feria tan especial que significa la vuelta a la calle de la Feria de Navidad de Gijona. Y es que, aunque se mantuvo la opción de poder hacer las compras online, a la feria le faltaba algo muy importante, el componente humano. Las personas, las familias, son las protagonistas del cartel de este año. L'objectivo era el hecho de que el año pasado va a ser una feria diferente, va a ser virtual y al final lo que nos faltaba en el pueblo va a ser esa gente que venía, tanto a disfrutar del pueblo como a conocer los productos y disfrutar de la feria. Una feria presencial nueva que hemos ampliado en el tiempo, que hará posible, porque ahora son más días, son seis días, es la feria más larga que se ha hecho mai, pero que entre otras cosas lo han hecho porque, de esta manera, pensemos que el público asistente puede venir de una manera más escalonada y puede ser una visita más tranquila. Efectivamente, la feria durará este año seis días, del 3 al 8 de diciembre. De momento, no se ha precisado cuáles serán las medidas de prevención que se adoptarán. Es complicado a día de hoy avanzarlo todo porque todos sabemos que la situación evoluciona, de momento evoluciona favorablemente, pero como decía, estaremos pendientes de la situación y tomaremos todas las medidas necesarias para asegurar que sea una feria en la que todos disfrutemos. Con la presentación del cartel empieza la cuenta atrás para la edición más esperada de la feria, que volverá a tener todos los ingredientes que la hacen, año tras año, el evento más esperado de la Navidad.